Después de dos meses de que Lunai lanzara, Soltera con Chris Yeddy y Gabi Music, requirió de la ayuda de los talentosos Bad Bunny y Daddy Yankee para crear el remix de esta canción y ya se ha convertido en todo un éxito, varios días. Después de anunciar que estaba trabajando junto a Bad Bunny y Daddy Yankee, Lunai le dio a sus fans la maravillosa noticia de que el remix de, Soltera ya estaba disponible en todas las plataformas que podría interesar, Natty Natasa lanzará una colaboración con C. Tangana en el video oficial del remix de, Soltera. Podemos ver a Lunai, Bad Bunny y Daddy Yankee llegando en una enorme limusina y divirtiéndose a lo grande en un pastel gigante mientras bailan a su manera, el remix de, Soltera es un poco más largo que la canción original y ya se ha convertido en todo un éxito en YouTube, donde ha logrado conseguir más de 16 millones de reproducciones después de dos días de su lanzamiento. Mira el video a continuación, Let's Block ADS. Guay.